¿Se acuerda que le contábamos que él había hecho un concurso en Facebook? Claro, donde él dijo que premiaría a quienes contaran su mejor historia de amor y él iba a premiarlas con un premio en dinero. Al principio se hablaba de tres personas ganadoras, pero al final fueron cuatro parejas las ganadoras. Miren, les voy a contar la historia número uno. Se anunció ayer a las 20 horas los ganadores. Bueno, se trata de Cristian Ortiz y Soledad Medina. Ella tiene una enfermedad de demencia progresiva que daña el cerebro de manera irreversible. El novio, en todo caso, no lo pensó dos veces y ante una serie de papeleos logró finalmente casarse de igual manera con su amada el 28 de enero pasado. Para ellos, Farcas le regaló 5 millones de pesos porque quedó conmovido con la historia. ¿Hay otra historia más, Pato? Exactamente. Otros 5 millones fueron a Puerto Montt. La afortunada se llama Tamara y su sueño es que el amor de su vida pueda venir a Chile para poder armar una vida juntos. Se conocieron por internet. Él es de República Dominicana y terminó sus estudios. Tienen planes de casarse, pero para hacer el papeleo de la visa tenían que gastar dinero que no poseen. Ellos fueron los segundos afortunados en esta cruzada por el amor. Ricitos de amor le pusieron la cuarta a Leonardo Farca, ¿no? Número 3 es de Romina y Cristian, quienes llevan 7 años juntos y son una demostración de... Ellos no. Él vivía en República Dominicana y no se habían visto hace muchos años. Se conocieron por internet y finalmente él no tenía dinero para hacer el papeleo para poder venirse a vivir a Chile. Así que Farcas también les pasó 5 millones de pesos para que pudieran venirse a vivir juntos aquí a nuestro país. Y ahí viene la cuarta historia. Exactamente. Este es como un bonus track, ¿no? Claro, pero también se llevaron los 5 millones de pesos. Exactamente. Se trata de Carolina Pino y su esposo. Ambos ayudan animales abandonados en las calles. Mira que tiene una historia. Cada noche Carolina, que es psicóloga, sale de la casa, reparte alimentos y abrigo en las épocas más heladas del año. Excelente iniciativa de Carolina Pino y su esposo. Premiados también por Farcas por escribir día a día una linda historia de amor. Muy bien, ahí está. Entonces dio a conocer cada uno de los nombres a través de su...